¡Hola gente! ¿Cómo va? Bienvenidos de nuevo a este canal, canal, canal que es Metal Warrior Games. Hoy vamos a estar jugando un plástico de Nessie, señor EGALAGA. Como es un juego que no tiene historia, es un juego de navesita donde tengo que matar a naves que te vienen. Ahí lo pueden ver en pantalla. Voy a aprovechar a hacer este video para informarles algunas cositas sobre las series del canal y sobre fechas y eventos donde hoy están asistiendo junto a mi amigo Yuyami con el grupo Kokoroque cuando cantamos y todo eso. Muy bien, así que vamos a darle a Star. Les cuento un poquitito el juego. El juego salió en 1981 para Arcade en el año en que nací yo. Así que es un juego muy importante para mí porque es el juego que cuando yo nací lo hicieron para mi nacimiento. Y en 1988 salió para Ness. Estamos jugando la versión de Ness, o sea la versión de Nintendo, o sea la versión de Family Game. Es un juego de navesitas que a diferencia del Space Invaders que después también vamos a estar jugando podemos ver que las naves tienen un patrón, tienen un movimiento completamente distinto. Los Space Invaders se acomodaban y chau la nave y nada más. Bueno, acá las azules eran las más rompehuevos porque son las que más se mueven. Las verdes te chupan la navesita y cuando vos agarrás la navesita chupada... ¡Guasa! ¡Toma! ¡Guasa! La puta madre, se me escapa esto. Cuando te chupan la navesita, vos matás la nave que te chupan la navesita y la navesita tuya te pone al lado. Pero es una vida, pero ganás un doble disparo recopado para matar a los bichos, los pibes y los monstruos. Muy bien, bueno. Más allá de eso, el juego de matar a navesita y nada más. Por eso aprovecho este coso para informarle un poco de las novedades del canal y todo eso. Gente, esto es importante para los que siguen la serie de GTA. Sí, señor. Les voy a pedir mil disculpas, pero el GTA V no va a salir hasta el mes de julio. Que pueda tener la placa de video nueva, que ahora para fin de mes me la compro y empiezo a capturar el GTA V. Y vamos a estar jugándolo desde la PC porque la Play 3 acabo de perder 6 horas de mi vida capturando. Y nada, se corrompieron todos los archivos y me quiero cortar los huevos. Así es fácil porque perdí 6 horas de mi vida, 6 horas de juego. Lo cual ya salvé más adelante y tengo que volver a empezar todo el juego de cero para volver a estar donde estaba. Lo cual es un dolor de huevo realmente, porque tengo otras cosas que hacer, no solo jugar a los jueguitos. Por lo cual entonces lo voy a jugar directamente a la PC, que es el que lo voy a poder capturar derecho. Y va a andar bien y no va a haber problemas. Así que ese es el problema. GTA va a empezar a salir a partir de julio. O sea, vamos a tener acá 2 o 3 semanitas de no GTA en el canal. Y ya después arrancamos el GTA V. Cómo corresponde, cómo quieren los pibes, los bichos y los monstruos. Sí, señor. Bueno. Otra de las cositas que les quiero comentar. El 11 de junio, gente de Córdoba, vamos a estar ahí en la CAP 2016. Un evento ahí en Córdoba. Tienen en la descripción del... Perdónenme que me concentro también en la navecita. ¡Batán! ¡Ay, me quieren matar, entre todas! No puedo hablar y matar a la navecita. Mirá que son los bichos, ¿eh? Son los bichos. Faltan los pibes y faltan los monstruos. Muy bien. El 11 de junio vamos a estar en la ciudad de Córdoba. Sí, señor. Ahí, cantando con el grupo que brotó temas de anime. Para que quiten Poguel y toda la mierda. Así que vengancen. Va a estar Mario Castañeda, el chabón que hace la voz de Goku. De Dragon Ball. La voz de MacGyver. La voz de un montón de personajes. La máscara. Jim Carrey en un montón de películas. Así que... Bruce Willey. Así que vengancen. Si son de Córdoba. Y si no son de Córdoba y son de cerca, vengancen también. Y si no, gente de Santa Fe. El día siguiente... Vamos a estar como banda de cumbia dando vuelta con Yuyagami. El día siguiente, el 12 de junio, vamos a estar en la Otaku no Tengoku. Sí, señor. Creo que es la quinta edición. Si no me equivoco. Me volví a morir. ¿Perdí? ¡Perdí! ¡No! La concha de su madre. Bueno, vamos a jugar uno más. Eh, muy bien. Vamos a estar en la Otaku no Tengoku. Sí, señor. El 12 de junio es la ciudad de Santa Fe. El club se armía en el sargento cabral, si no me equivoco. Así que vengancen también ahí, gente de Santa Fe. Que no nos vemos hace mucho. Yo suelo ir dos o tres veces por año. Siempre de la mano de mi amigo Juan Manuel. Y antes iba a la Undertown. Así que nada. Gente, vengancen a poguear, a quitar. Que vamos a estar cantando con el grupo Kokoro. Sí, señor. Con Yuyagami. Si no vieron el canal del grupo Kokoro. Donde cantamos los temas de anime y todo eso. Vengan, vayan a visitar el canal. Eh, visito también el canal de Cocinando con Metal Warrior. Ya sé que muchos vienen de ahí. También me conocieron por ese canal. Pero nada. Eh, ustedes saqué una receta nueva esta semana. Para lo que se ve. Sacá cocinando. Bueno, vayan a revisar que hay una receta nueva. La semana que viene va a haber otra nueva también. Si todo va bien, ¿no? Ahí está. Vos tenés que aprenderte los patrones de la navecita. Como decía en la película de los píxeles. ¿Viste? Esa que para mí me pareció maldísima. O sea, tú cosas nostálgicas. Pero después como película trama es chotísima. Pero bueno. No podés pedir más de una comedia. No, tampoco. Muy bien. Bueno, sigamos matando a navecita. Así que nada, gente. Y los que les gustan el LOL. Sí, señor. Vamos a estar conduciendo con la gorda Natalia. El 17 de julio. El LOL Day. Sí, señor. Otro evento de LOL. Que conducimos con la gorda. Y ustedes pensé. ¿Hace video con la gorda? Bueno. Ahí vamos a estar conduciendo un evento con la gorda. Así que vengan zen. Esa te hacen un zig zag. Te amagan la navecita. ¿Eh? Besa, besa. Te hace. Tomá. Ahí tenés. Vámonos, pibes. Sí, señor. Challenge stage. Es el tipo en bonus stage. Que si vos te parás bien, matás a todas. Pero bueno. No me paro muy bien que digamos. Ahí está. Vámonos, pibes. A los 30.000 puntos te dan una vida. Así que es bueno matar a todas las navesitas para que tengas más puntos. Vámonos, pibes. A esa me la acordaba más o menos de donde venía. Bueno. Muy bien. Si se... No vamos tan mal. No vamos tan mal. Pensé que estaba más oxidado para este juego. Recuerden que es un juego que... Te podés mover... Poder... ¡DASA! Te podés mover para los costados nomás. No para adelante ni para atrás. ¿Eh? Así que nada. Después vamos a estar jugando el Space Invaders como les dije. Vamos a estar jugando clásicos sin historia. Y mientras tanto les voy dando novedades. De fechas contando... Vamos a estar hablando de cosas. Ustedes pueden hacer sus preguntas abajo. Y yo se los respondo en el próximo video de este estilo. ¿Eh? También podemos hacer esa. ¿Eh? Para que no sea un video de preguntas y respuestas tipo vlog. Que estoy hablando de la cámara solo o no. Me gustaría más que sea jugando algo. Entonces ahí te da un poquito más de reto. Por ejemplo. ¿Ves? Yo manqueo así como un pelotudo. Por estar hablando a la cámara. Y no mirando a la pantalla. Ahí me cantó una vida o no. No me cantó una vida. Si me secuestra la nave perdí. Acá no tengo que dejarme secuestrar la nave. Tengo que ganar una vida. Ganarme una vida. Dale. Ahí está. Vamos los pibes. Ya estamos cerca de ganar una vida. Estamos en el stage 5. Ahora hay que tener cuidado. Porque esto. No solo que... Te disparan cuando vienen. Son retradicioneos. Sino que ahora un par de naves se escapan. De estas. Fácil nada. Ah no. Estoy bien. Creo que era a partir de stage 6. Ahí está. No. Ahí se escaparon. ¿Ves? Como me cagaron la concha de su madre. Bueno gente. Este fue el Galaga. Para Ness. Eh. Que también salió para arcade en su momento. Espero que les haya gustado. Recuerden suscribirse. Le dan a compartir. Gente de Córdoba. No vemos el 11. Gente de Santa Fe. No vemos el 12. Y gente que le gusta el Lolo. No vemos el 17 de Julio. Si se dio. En la descripción del video. Tienen los links de los eventos. Y gente que le gusta la serie GTA. Perdónenme. Sale en Julio. Yo se los prometo. En Julio. A partir del 1 de Julio. Empieza a salir la serie. Así que. Y voy a tratar de que tenga la mayor calidad posible. Para que sea más divertido. Más hermoso. Y divino para todo el mundo. Así que nada. Gente. Nos vemos. Recuerden suscribirse. Le dan a compartir. Chao. Muchísimas gracias por el aguante de siempre. Nos vemos.